Cuando la magia de alguien se apaga, de una forma agónica que solo queda ver como muere lentamente. Lo que un día fuera mejor voz de España, abandonaba su estatus y dejaba a la banda donde fue considerado el mejor vocalista de heavy metal de España. Bienvenido a Mil Historias Oí Contar, mi nombre es Andy. ¡Comenzamos! Mil Historias Oí Contar, algunas de aducinar, ninguna de ellas se acerca a la que hoy os voy a contar. Mil Historias Oí Contar Después de tantos problemas en Magodeos, el fin de una trilogía y una banda rota, seguía por la carretera. Aunque en el escenario se les veía en muy mala forma, estos siempre trataban de dar el 200% de ellos, pero esto no aplicaba para José Andrea. Según palabras de Chuz, este había caído en muchos vicios de carretera, no descansaba y no se cuidaba la voz. Esto conllevó a que olvidara las letras que toda la vida llevaba cantando. Fue en un concierto en Baracaldo donde después de tres canciones, José le hizo una señal a Chuz para que este parara. Después de este parón, se fueron a camerinos y José decía que no podía más, que su voz estaba terriblemente herida, por lo cual empezó la pelea campal. Según rumores, esto llegó incluso a la violencia física. Chuz paró aquel quilombo, pues la gente seguía esperando por el show, a lo cual Chuz volteó a ver a Patricia y le dijo si podía cantar un miniset de canciones. Ella, de forma valiente, afrontó el reto, cantando siete temas con ayuda del público. Después de esto, en el camino de regreso al hotel, José estaba de fiesta con algunos del equipo de staff. Al llegar al hotel, se envió un doctor para que revisara las cuerdas de José, pero este se negó ya que estaba bebiendo en el bar del hotel. Por lo cual Chuz, de forma sarcástica, le dijo que no tenías un problema de garganta, ten dignidad y sube a tu habitación. Esto se llevó a niveles más catastróficos, pues no fue la única ocasión que esto sucedió, así que las alarmas estaban en rojo. En las ofines de Warner, ya se rumoraba que José con los ejecutivos de Warner, diciendo que el próximo año, él vendría con su nuevo proyecto solista. Por lo cual, se hizo una reunión con todo el equipo, y ahora sí sería el fin de José Andrea como el cantante de Mago de Oz. Pero antes de que esto pasara, José hizo una junta para mencionar que renunciaba, pues él sabía que no estaba al 100% de su capacidad vocal. Entonces, fue un mutuo acuerdo de que su retirada de Mago de Oz fuera definitiva. El comunicado informaba, José Andrea y Mago de Oz, de común acuerdo y de forma amistosa, hemos decidido romper nuestra relación artística y dar por finalizada una etapa en la que hemos podido disfrutar de una de las voces más mágicas de los últimos 15 años en el rock español. Tanto José Andrea como el resto de la banda, hemos pensado que él se merece despedirse de vosotros de la mejor forma que él sabe hacer, regalándonos su voz en estos últimos conciertos. Por tanto, confirmamos en esta, en nuestra web oficial, que tanto la gira americana como las fechas previstas en España serán sus últimos conciertos antes de dejar la banda. Desde aquí queremos desearle toda la suerte del mundo en su futura vida profesional y personal lejos del camino de baldosas amarillas. Gracias por dejarte la piel y la voz durante todos estos años. Siempre serás un mago. We must be over the rainbow. Así que la gira de Ven, quiero oír tu voz, se dio la despidada de José Andrea. Cuando la gira llegó a México, Chus dio unas declaraciones muy polémicas respecto a José y dijo de manera muy cruda que ni la banda ya quería a José y que José tampoco quería a la banda. Así que empezó el cruce de declaraciones. Es mejor para las dos partes que el cantante que esté, esté realmente al 100% y no al 40%. Entonces, él no puede dar mucho más de sí y hemos... ¿Quién quiere seguir solo? ¿Eh? ¿Quién quiere seguir solo? No lo sé. Nosotros queramos que no esté. No hay manera de retener al vocalista. No, 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 no. ¿Se vaya? No, no, es que nosotros también... A ver, esto es una decisión entre las dos partes. Él se quiere ir y nosotros queremos que se vaya. Ya es como un matrimonio, cuando ya se rompe, es mejor que cada uno esté por su camino. José Andrea se va una vez concluida la gira el 30 de diciembre próximo. Ellos ni piensan ni quieren retenerlo. Para los restantes integrantes del Grupo Español, eso es lo mejor. Son 16 años con él y bueno, tampoco se cuida demasiado y queremos a alguien que se cuide. ¿La garganta se refiere? Todo. A lo último llegó el desertor, José Andrea, quien respondió así a su compañero. ¿Por qué te vas? Bueno, quiero hacer otros proyectos. Quiero hacer mi banda y espero sacar el disco para finales de marzo. ¿Y tú no comestas que te vas y que ellos también quieren que te vayas? ¿Cómo vas a hacer tu punto de vista? Pues me parece muy bien. Si es por ambas partes y las cosas están de acuerdo, yo creo que no hay ningún problema. Comenta también que no te cuida la garganta. ¿Qué sentido no te la cuidas? Bueno, él tampoco se la cuida. Sus últimos conciertos fueron en México y en la Riviera en España. Al terminar esto, Chus afirmaba ya tener al nuevo vocalista de Mago de Oz, pero esta es otra historia. En el lapso de la salida de José pasó un año sabático y en este año sabático las declaraciones de estos dos personajes dio mucho de qué hablar. José afirmaba que ya estaba cansado de la música de Mago de Oz, pues todo le sonaba igual y él no quería seguir haciendo la misma música todo el tiempo. Ese fan que te seguía anteriormente a lo mejor le chocó cuando escuché las canciones del nuevo disco, porque nada tiene que ver con las canciones que has estado cantando durante 25 años con tus excompañeros de Mago de Oz, con lo que se incluye en este disco de Iguro Bros. Pero la verdad es que no hay nada mejor que hacer lo que te apetece, y lo que te apetece supongo que sería esto, ¿no? Sí, y saber las consecuencias de tus actos. Sabes que te arriesgas a que una gente se lo tome como diciendo que hace este tío y a otra gente le guste. Pero para haber hecho algo parecido, pues no hubiese dejado Mago de Oz. Cosa que es extraña, pues Bienvenidos al Medievo es un disco muy parecido a lo que lo fastidió de Mago de Oz. Chus afirmaba que José estaba en la peor forma, y él no quería un frontman acabado y sin actitud. Pero aparte de José, personas que abandonaron Mago de Oz fueron Quisquilla y Peri. Quisquilla se fue porque se involucró mucho con el proyecto de José Andrea, y él siempre se vio como un músico asalariado. Peri se fue, según palabras de Chus, porque José le prometió una paga enorme y foros llenos como en las viejas glorias de Mago de Oz. Chus fue a hablar con Peri tratando de convencerlo de que éste se quedara, pero según José, Peri ya se había cansado de las actitudes de Chus. Hasta el día de hoy, estos dos músicos siguen teniendo una relación turbulenta, pues sus conflictos llegaron en forma de canciones. Aunque Chus muchas veces ha mandado su apoyo a José Andrea, como por ejemplo, cuando éste fue operado o cuando lanzó Bienvenidos al Medievo, dando fin a la polémica. Una pregunta, ¿qué opinas del último disco de José Andrea? José Andrea, hombre, cohe, digo, no va a salir ninguna pregunta, ¿qué os pasa este disco? No me deje miedo. He escuchado dos canciones que sacó, porque me dijeron que a otro el mundo, Chus, escucha este disco, que ha vuelto a hacer lo que dijo que no iba a hacer y tal, y no lo han dado. Y me parece muy buenos temas, me parece que me parece que acerta, que es lo que tenía que haber hecho en el principio. Porque es la música que le ha dado a conocer, y José es un gran cantante, y es lo que tenía que haber hecho en el primer disco. Y bueno, pues espero que haya encontrado lo que haya gustado, que esté estable, que sea feliz, y que con este disco, pues, pues pueda expresarse como músico. Y en serio, me parece que es un muy buen disco. Vamos, las dos canciones, no, me gusta escuchar a tres canciones. Y me parece que está muy bien. A ver, os mentiría si dijera, un disco en el que se mezcla el rock, el heavy metal con el folk, ¿cómo no me va a gustar? Pues claro, el día más suena muy Amado de Oz, con algún detallito de Uruguay. Me parece que los fans de Amado de Oz están de no la mala, porque mira, los que todavía hayan llorado a José, pero ya tienen, ya tienen, con este disco, ¿cómo sería Amado de Oz si José siguiera? José sigue con declaraciones más que polémicas, diciendo que no le gusta Finisterra, que los renglones torcidos de Dios es el peor tema, que Chus le cerró las puertas con Warner, o que Frank y Carlitos se fueron de la banda por el registro del nombre de Mago de Oz. Sin duda alguna, fue el fin de una época llena de gloria y mucha música increíble, épocas que nunca regresarán, pero que a pesar de todo, ambos caminos están llenos de música y nuevas propuestas. Espero te haya gustado esta cápsula, espero hayas aprendido un poquito más y cómo fue la salida de José Andrea según ambas partes. Mi nombre es Andy, esto fue Mil Historias Oí Contar, ya sabes que si no estoy por aquí, estoy creando más contenido para ti. Nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!